Cuando uno va concretando, va materializando, va viendo de manera muy clara que cada municipio, en cada ciudad de la Argentina tiene obra pública, en cada territorio, en cada localidad, en cada provincia, lo que dijimos lo hicimos y lo que estamos diciendo lo vamos a hacer. Lo que dijimos lo hicimos y lo que estamos diciendo lo vamos a hacer.